El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que su gobierno entrega un sector agroalimentario en plena expansión. La producción de carne ascendió a 6.7 millones de toneladas, 12 por ciento más que en 2012. Y la producción pesquera y acuícola logró un máximo histórico de 2.1 millones de toneladas, 38 por ciento más que en 2012. Estos números son extraordinarios y nos da mucho orgullo que ustedes los hayan hecho posibles. Hoy podemos decir que México cuenta con un campo fuerte, productivo y competitivo. Al inaugurar el Foro Global Agroalimentario 2018, el presidente señaló que estos resultados no son fortuitos, sino fruto del trabajo de las y los productores rurales, del respaldo de la productividad y la inversión para modernizar el campo. En el sexenio, las exportaciones agroalimentarias han registrado un monto superior a los 160 mil millones de dólares, 55 por ciento mayor al mismo periodo del sexenio anterior. Hoy, los productos agroalimentarios mexicanos llegan a más de 160 destinos. De 2012 a 2017, las exportaciones del sector agroalimentario hacia nuestros socios comerciales aumentaron más de 40 por ciento. De hecho, México recibe mayores ingresos por la exportación de alimentos que por rubros como la exportación de petróleo, las divisas que genera el turismo o las remesas que llegan a nuestro país, lo cual hace que el sector agroalimentario se convierta en un sector estratégico de la economía nacional. Destacó que el acuerdo alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá ampliará las ventajas y beneficios para los productores nacionales. El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sienta las bases para que el sector agroalimentario siga registrando cifras históricas como lo hizo a lo largo de estos seis años. Notimex